en el vídeo de hoy le estaré mostrando la mejor manera y la manera más fácil de conectar sus audífonos de la Apple o Earpods, Grand Pro o cualquier otro a su consola PS4 ok como le estaba diciendo para conectarlo el primer paso va a ser vamos a desbloquear el teléfono vamos a ir a bluetooth vamos a conectar los Earpods a bluetooth, me imagino que se lo sepan hacer después venimos aquí a play extension y lo vamos a conectar a bluetooth aquí como lo hacemos tocamos este botoncito de en medio y el de share, los dos a la misma vez y el va a empezar a flasher como se puede ver por la luz ok de aquí me sale el dispositivo del Apple y ya debería salirme el del control espera que lo encuentre ¿qué estás haciendo? ok, ya una vez que este salga conectado cuando estén conectados aquí se ponen los los audífonos el otro paso sería bajar la aplicación que se llama PS Remote Play sería esta tiene que estar conectado al mismo wifi que es play extension no hay que ver es que se llama o no hay que hacer no hay que ver la aplicación del otro es que el otro yo también como ves que el otro el otro o no hay que ver y no hay que ver u el otro tiene que poner su información o no hay que ver el otro y y La que usa para hacer el login en PlayStation Network. Y ahí estamos conectados. Y ahí estamos conectados. Y el audio lo estoy escuchando en mis audífonos. Aquí tienes el botoncito que es para mic. Si quieres hablar. Puedes hacerlo. Y como podemos ver. Ya desde aquí. No tengo que estar conectado a nada. Y puedo jugar mi juego normalmente. Otro truco sería conectar el teléfono. Lo pueden conectar al PlayStation. Ok. O lo pueden conectar a la corriente. El teléfono puede andar donde usted quiera con usted. Pero es para que no se le quede sin batería. Y lo que está es conectado por Bluetooth. Aquí a esta cosa. Y él está bajando un orden. Por eso no nos ha dejado todavía jugar. Y si tienes algún control de PlayStation que esté roto. Que lo tengas roto. Y tienes alguno de Xbox. Ok. Puedes conectarlo a Bluetooth. Y puedes jugarlo en Bluetooth. Y puedes jugarlo en el PlayStation 4. De esta manera. Y aquí pueden ver. Lo estoy oyendo en mis audífonos. Y está puesto aquí. Y ahí estamos jugando. Lo estoy oyendo en el juego. No necesitas adaptador. No necesitas ningún cable conectado a PlayStation. Y es la manera más fácil. Como les digo. La aplicación. Pueden jugar por aquí si quieren. Que no es muy recomendado. Porque es más incómodo. Pero pueden jugar con su PlayStation. Con su control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos. En este video. I'm going to be showing you guys how to connect your earpods from Apple to your PS4. The easiest way. And no adaptor required. The first thing. We're going to connect your Bluetooth to the device. Then you want to connect your PS4 controller to your phone, then you need to download the app for PlayStation, then you want to go and login to PlayStation, you have to be on the same Wi-Fi, and this way you don't need no adapter required, and don't forget to put your phone to charge if you don't have that much battery, so it doesn't die on you playing. And that's going to be all for today's video, I hope it was helpful for you guys and if you have any questions or comments, let me know and I'll hear you back, thank you.